Y lo de Luis Torres no es, o sea, yo creo que es confirmar la buena temporada que está teniendo este muchacho. Yo me encontré un hombre profesional, un hombre trabajador, un hombre con una historia que no todo el mundo la sabe, cómo llegó al fútbol desde Turrialba, cómo le ha costado. Y le pusimos a la par a un inspirador como es Guardia Alfaro, que ha jugado finales, que ha sido campeón, que es una gran persona, que es un gran profesional, y lejos de venir a ponerle un rival, peléese, a ver, el que queda vivo ataja, todo lo contrario. Se ayudan, se autocritican cuando hay que hacerlo, esto está bien, esto no está bien, cuando a Guardia le ha tocado lo ha hecho muy bien. Entonces eso es lo que uno quiere en cada puesto de un equipo, que haya una competencia sana, una competencia leal, pero que cada uno obligue al otro a esforzarse el máximo.